En mi vida se han cruzado malvivientes y maleantes, impostores y farsantes, delincuentes y rofianes, alcahuetes, atorrantes, zampones, embaucadores, miserables y traidores, farabutes y patanes, mercaderes, mequetrefes, gángsters, calumniadores, magnantes, usurpadores, viles, truanes, charlatanes. Pero a vos que sos gigante, entre pillos y entre pillos, hoy te traje este estribillo que sin más te canto así. Garca Tu alegría fue un anzuelo que se ensartó cruel y artero en otarios como yo. Garca Con tus globos de colores pinchaste las ilusiones del gilón que te creyó. Garca Tus mentiras decoradas, trapizondas y trastadas me clavaste hasta el riñón. A medio mundo engañaste, a tres cuartos afanaste y al mundo entero estafaste sin piedad ni compasión. Garca Tus bolazos alevosos, insolentes, maliciosos, culo al norte me han dejado. Garca Con tu burla, con tu risa, tu cinismo y tu codicia con que me has envenenado. Garca Garca Y los sos desde la cuna porque son garcas de alcurnia, vos tu vieja y tu papá. Sos jerarca entre los garcas, te lo digo viva vos, porque en garcas como vos no hay dos.